Dicen muchos que no hay chavos en el país, pero el gobernador celebra un disco party por todo lo alto y la taquilla cuesta bastante. Alejandro García Padilla tendrá un disco party este próximo viernes para recordar la época de los 70 y 80 y de paso a recaudar fondos para su comité de amigos del gobernador. El evento para recaudar fondos para el líder del Partido Popular Democrático será en la discoteca Brava del Hotel San Juan. El costo de entrada es de 350 por persona o 500 por pareja. Las personas que participen del evento podrán compartir con el gobernador. Y hace cerca de una semana García Padilla dijo en una entrevista de manera sutil que buscará la reelección. Específicamente comentó que le restan siete años en la fortaleza.